Tu mañana, by Cachicha. Quisiera ser poeta para labrar con mis manos su silueta, exprimir la miel de sus besos en cada letra y expresar libremente al mundo lo que piensa un vagabundo cuando quiere adorar una mujer entera. Cuando piensa en ella y escribe versos como Pablo Neruda, como Víctor Villegas y con palabras deja a la mujer desnuda como flor de primavera y hace de ella un verso como si ya fuera un poeta. Quisiera ser poeta para hacer de todo su cuerpo un poema, con verso suelto pero atado a su pecho, como esclavo a las cadenas y escribir encima de su lecho la palabra te quiero y ahí sobre su cuerpo plasmar versos con mis manos tiernas que describan lo que siento como si ya fuera un poeta. Quisiera ser poeta para pedirle a Dios con mis letras que no intervenga entre su silueta y la mía y que no haya un espacio vacío que anide melancolía, que deje correr su sudor y el mío al compás de sus quejidos y hacer de ellos un verso divino, un verso con palabra discreta, un verso como si ante ella no fuera un amante sino un poeta. No, pero esto no. Eso es lo que va a hacer de tu mañana. Viernes después, si abresos el problema, le dé la mía. No, no, espérese, espérese, espérese. Dérmele la mía un poquillo entonces. Manuel, acecha la mía que tiene ahora. Atención, esto no es de quematica. Ok, ok. Esto es otra cosa. ¿Eh? Dame de la mía aquí. Mi poema, mi poema. Preséntenlo, profesor. Señores, hoy. Yo estoy poniendo atención, yo voy a leer. Atención, país. Viernes de poemas. Perdón. Pero que lo preséntenme, profesor. Atención, país. Como si fuera el pachá, como si fuera el pachá. No, que pachá. Como si fuera el pachá. Dale fanfaria, dale fanfaria. Dale fanfaria, al hombre. Francis tiene que estar gozando. Atención, país. En este momento se dirige a la nación y al mundo nuestro querido coordinador, Elvin Castillo, con su poema, Mi Diosa. ¿Cómo se llama mi diosa? Mi diosa. Atención, señores. El bicocho. El bicocho en tarima ahora. Dice aquí. The cake. Llegaste sin esperarlo, llegaste sin avisarlo. Ay, Dios. Como cuán rayo de luz desaparece fugaz. Me lo pega. Así fue nuestro amor, una tormenta total. Intenso y profundo como el océano más violento. Prohibido y secreto por un asunto de peso. Tú con tu historia, yo con la mía. Pero a pesar de todo, alejarme de ti ya no podía. Deslumbrante cada madrugada y cada día que te veía. El tormento de verte y no tenerte llegó al grado de agonía. Antes de ti, ya el amor era cuestión de rutina. Y a pesar de lo prohibido, por tu amor ya yo vivía. Sin saberlo, había encontrado una diosa disfrazada de princesa. Sin saberlo, se convirtió en la razón de mis desvelos, en motivo de inspiración para seguir luchando con desenfreno. Puedo escribir tanto sobre ti que no terminaría en un solo poema. Solo decirte que eres y serás siempre mi diosa, cada día de mi vida, porque eres la mujer que yo soñé, aunque tú nunca me escribas. Vamos a la pausa, profesor. Espérense que tiene un problema serio ahora aquí. Sí, porque... Ahora me está escribiéndole posas suyas, que preparen, a ver qué fue que usted le escribió eso, profesor. ¿Cuál es su diosa? Que preparen, ¿cuál es su diosa? Y le voy a preguntar, ¿a quién usted le escribió eso ahora? No, oye, el hombre sin pirosis. Yo me voy a Neruda, porque es 47 años Neruda. Sí, no, y lo... ¡No estamos! ¡No estamos! ¡No estamos! ¡Oye, lo de Lía Abay, déjalo para después ya! ¡Déjalo para después! ¡Oye, viernes de poema, tú, mañana! ¿Y qué desolos que tengo allí? No, pero Hele, Hele me pone a mí... Yo no tengo... ¡Adelante, profesor, adelante! ...que ruego, que luna de miel, y qué sé yo qué. Yo no tengo... O sea, y los... Sí, estos versos de Neruda... ¡Adelante, profesor, adelante! ...que se denomina... Aquí te amo... Ajá. ...para Triana Ibarra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, Triana! Vamos a tener apura ahora, Fernando. No tengo que decir quién es. Que siempre es la razón de mi vida. Ajá. Eso es. Eso es amor. Ahorita empieza a irse a subir los poes, me cagucho. Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento, fosforece la luna sobre las aguas errantes, anda días iguales persiguiéndose, se desdiñe la niebla en danzantes figuras, una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces una vela, altas, altas estrellas, a la cruz negra de un barco, solo, a veces amanezco, y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano, este es un puerto, aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van versos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga la vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo, estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los lentos querpúsculos, pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño, me mira con tus ojos de estrellas más grandes. Yo, como te amo, los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con las hojas del alambre. ¡Hueva! ¡Oyeme! ¡Eso es el programa! ¡Oye! ¡Mire el mensaje aquí! ¡Dori Hacevedo está en YouTube! Espérese, espérese. Mire cómo está aquí la productora sonrojada, señores. ¿Quién? ¡Mírala cómo está ahí! ¡Mire! ¡Vamos con llamar! Nada más hace falta que estúe al llame. ¡Mire, profesor! ¿Quién llame? Me está escribiendo Triana aquí también. ¿Qué dice Triana? Que no llegue sin el vino ni la fresca. ¡Buen día! ¿Quién nos habla y desde dónde? ¡Que tanto amarrado! ¡Buen día! ¡Le habla Rosy de Manhattan! ¡Doña Rosy! ¡Aplauso! ¿Qué le pareció el viernes de poema, doña Rosy? Bueno, yo tengo bien, perfecto, magnífico. Yo tengo el mío para cerrar el programa. ¡Ajá! ¡Aguá bien! ¡Para cerrar, doña Rosy! ¡Dale ahí, doña Rosy! Sí, ahora, bueno, el mío se llama Espero, señor presidente. ¡Ajá! ¿Cómo? Espero, señor presidente. Espero, señor presidente, que tu gobierno no haya impunidad. No más casos de corrupción. Espero, señor presidente, que se hable la verdad. No más perversión, soborno y depravación. Espero, señor presidente, resuelva el caso de Odebrecht y el asfalto caliente. Muchos del PLD irán presos. Yanalán, Rondón y Montaz. Cada uno de ellos miente. Procuradora, actúe rápido. Ellos no quieren eso. ¿Qué más hay que esperar, señor presidente? Sus riquezas son la evidencia. Todos los nuevos casos de corrupción, señor presidente. Por favor, respete su presidencia. Sobre la declaración juramentada, Danilo y sus 25 millones no son verdad. Nuestra dignidad está quebrantada. Espero, señor presidente, todos luchemos por Dios, patria y libertad. La mejor evidencia de su vileza, José Ramón y su ajo Constanza. ¿Qué más señales de toda su bajeza? Danilo y el PLD destruyeron nuestra esperanza. Siempre ha habido corrupción, pero lo más serio fue la impunidad. Veinte años destruyendo la administración, mucha prepotencia, despilfarro y vanidad. ¿Qué más hay que esperar, señor presidente? Usted necesita sentar un precedente. No se deje engañar de esa gente. No actúe como si el pueblo no tiene mente. Todas las pruebas son más que suficientes. El pueblo lo pide de manera vehemente. Tenemos ahora una justicia independiente. No más impunidad, señor presidente. Por usted, por el pueblo y por nuestra gente. No, no, no. No, no, no. Señores, vienes de poesía doña Rosy. Guárdese texto completo. Pero más que un poema. Usted la sacó por los cuatrocientos. Más que un poema parece una décima. Una sátira. Tu mañana. Bye, Cachicha.